Buenas tardes queridos amigos, después de lo que llevamos dicho en las dos entrevistas anteriores por un lado el joven en sí y por otro lado el hombre por dentro hoy vamos a hablar del hombre por fuera o del fuera del hombre si la primera conferencia fue un poco difícil, esta de hoy no será difícil pero ha de ser necesariamente austera sobre todo hablando de la juventud, ¿os acordáis que el último día decíamos que el hombre que es tarea de sí mismo, es tarea de sí mismo desde dentro el hombre es lo que es por dentro no hay nada fuera del hombre que pueda determinar al hombre de una forma definitiva y sustancial como puede hacerle el hombre desde dentro esto lo dijo Cristo de una forma tajante, en una expresión que solemos quitar demasiado poco y es cuando hablaba, se encaraba con los saduceos y decía no es lo de fuera del hombre lo que ensucia el hombre es lo de dentro del hombre lo que le ensucia esto quiere decir que fuera de ti no hay nada que te pueda ensuciar ni justificar da igual, ensuciar es un aspecto, el otro es santificar o arreglar que más da, no hay nada fuera de ti que te pueda ensuciar si tú no quieres es una resolución interior del hombre el estar sucio o estar limpio nunca fuera de ti habrá tal presión y fíjate que pueden ser muchas cosas, piensa en los más media, televisión, radio, amigos, compañeros lo que quieras, el gobierno nunca fuera de ti habrá tal presión que pueda desmontar lo que hay dentro de ti tú dentro de ti decides sobre el exterior de ti de esto vamos a hablar y digo que será un poco austero porque hemos de hablar en estos términos porque parece que lo hemos perdido de vista estamos en un mundo de final de siglo digo que será austero pero no cruel estamos nosotros, hablo de mí como hablo de vosotros también estamos en un mundo de final de siglo, de milenio en el cual las estructuras, las columnas que han aguantado durante siglos por lo menos este último milenio se vienen abajo y esto se hace con supremo dolor siempre porque el hombre es muy dado a habitar patíficamente la cabaña que se ha edificado naturalmente si me hago una cabaña es para habitarla y cuando me doy cuenta que el viento o lo que sea, el agua se lleva a la cabaña el dolor como si la cabaña fuera yo mismo el dolor me invade no lo puede evitar y la cabaña de este último milenio más bien de Europa y Europa tiene 1500 años desde la caída del imperio romano esta duración de Europa de 1500 años hoy se viene abajo nace un mundo nuevo del cual no hemos de hablar hoy pero se hunde un mundo viejo en torno a nosotros y dentro de nosotros del cual sí debemos hablar y no se puede hablar en sentido optimista diciendo bueno esto se va a arreglar no, no se va a arreglar no se va a arreglar después de la primera guerra mundial Spengler en el ocaso de Occidente se dio cuenta de que Occidente estaba herido de muerte en la primera guerra mundial en la segunda más se dio y ahora ya nos damos cuenta de que se desintegra Occidente ha caído un muro pensábamos que todo sería país nuestro y resulta que ahora nos despedimos de todo el país nuestro puesto que el país se va al garejo lo cual tampoco ha de ser demasiado pesimista porque así le pasa a cualquier cultura histórica Coindy estudió 21 culturas la nuestra la 21 y han pasado 20 culturas 21 culturas a lo largo de la humanidad y el hombre que somos nosotros que llevamos dentro se ha ido despidiendo con lágrimas pues se ha despedido de cada una de las culturas y ha inventado el sistema de que el patrimonio el cogollo de cada cultura mientras la casa se hunde el cogollo pase intacto prácticamente a la cultura sí esto estamos haciendo hoy entre todos el alma de Europa la esencia de Europa que se hunde no se va a hundir con ella la esencia y nos queremos para empezar desde cero la cultura que viene sino que le pasaremos con ese patrimonio de forma que la cultura que viene que será totalmente otra totalmente otra herede por lo menos la esencia de 1500 años de Europa pero digo que esto se hace con supremo dolor y además con muchas evasiones o deserciones vamos a ver el hombre es lo que es por dentro no dejemos que nunca sobre todo vosotros los jóvenes los que lleváis la promesa del mañana adentro no dejéis no dejéis que el hombre se os vaya de la mano haría feo después del existencialismo pensando que fuera de vosotros se decide quién vas a ser tú no lo va a decir nadie lo intentarán lo están intentando eso sí que es de mal y se intenta de mil maneras pero nadie te va a imponer tu propio ser la tarea de ti eres tú y la tarea de ti la has de hacer tú dentro de ti y fuera de ti como digo no hay nada que pueda enturbiar tu punto de vista y mucho menos que pueda trabar que pueda atar tu trabajo tu tarea de costo pero sin embargo como aquí me han puesto que hable del mundo que nos rodea hay que decir primero negativamente la primera parte la más larga es negativa el mundo que nos envuelve es un mundo engañoso los hindúes y los budistas dicen esto es maya el mundo es maya presenta una cara que no es verdadera ¿qué quiero decir con esto? bueno que hay que partir de la base hoy de que todo aquello que se nos sale al encuentro es engañoso no las personas dicho aquello no aquellos también las personas engañan naturalmente pero las situaciones del mundo son engañosas son mayas el mundo ofrece una cara que no es la suya hay que penetrar dentro desde dentro hablaré al final una cara que no es suya una cara que no es verdadera una cara que nos puede engañar y quizá que alguien alguien pretende incluso pasarnos por verdadera pero antes de hablar de lo negativo quiero hacer una afirmación existencial que tampoco se puede perder en vista para que nos entendamos bien Heidegger cuando le cuando hablaba difícil que era muchas veces decía que el hombre es el hombre tarea de sí mismo que se cumple desde dentro es de los años y el exterior del hombre ¿qué es? el exterior se llama la circunstancia en Ortega en alemán se llama die umbel el mundo entorno mientras yo me construyo el mundo entorno ¿qué es? puedes pensar en lo que quieras la política la amistad la iglesia la familia instituciones deja las personas de momento las instituciones el mundo entorno ¿qué es? y digo que Heidegger que gustaba de hablar difícil si decía una sola palabra el hombre es el hombre en construcción y para el hombre en construcción lo que le envuelve es un correlato ¿la habéis entendido? es una palabra existe en castellano la palabra es forzadita un correlato significa un punto de referencias relativo a tu interior son los puntos de un articulado tú pones un centro es el hombre y la circunferencia que envuelve es relativa todos los puntos de la circunferencia son relativos al centro de la circunferencia esto es incorrecto correlato no solamente relato no es un relativo sino correlativo porque hay una interacción entre el centro y cada punto de la circunferencia y se explica de esta manera que correlatividad hay entre el hombre centro el hombre que se construye insisto si no se construye todo cambia todo cambia ya dije que el hombre es tarea de sí mismo por definición y el hombre que no es tarea de sí mismo no es hombre no seguramente el sapo no es más que un hombre sin tarea de sí mismo y Dios también Dios es un hombre sin tarea gracias a Dios ya la tiene hecha y el sapo también la tiene pero si se puede decir la tarea del hombre el poner manos a la obra decididos a construir decidido uno a construirse a sí mismo esto define al hombre el hombre es aquel que es tarea de sí mismo y hace de su vida tarea de sí mismo bueno pues para este hombre empeñado aplicado a la tarea de construirse que es el mundo en torno un correlato ¿qué significa esto? que el hombre empeñado en ser tarea de sí mismo y en construirse hace que todo lo que le envuelve sea correlativo a esa decisión dicho más sencillo ya pero reduciendo un poco la visión heideggeriana se dice así ¿qué es tu exterior? lo que tú hagas de tú mueves el centro de una circunferencia ¿qué es para el centro del exterior? lo que el centro hace de él se mueve toda la circunferencia de un centro se acorta el radio se alarga el radio todo pero saquemos con eso entonces el estado político del país el estado económico mundial el estado de los cuales hablaremos ahora todo este correlato todo este envoltorio que tiene es lo que tú hagas de y ahora fijaros y ahora en Sancho otra vez fijaros que esto se puede decir incluso en territorio moral un cuchillo que yo tengo en la mano ¿es bueno o es malo? hay respuesta es un correlato en mi mano el cuchillo puede ser muy bueno en mano de un matón puede ser muy malo y en mi misma mano también decido yo si con el cuchillo rebano el pan y si con el cuchillo pincho tu ombligo adentro ¿es bueno o es malo el cuchillo? es lo que es lo que relación humana un amigo ¿es bueno o es malo? y de golpe descubres que todo fuera de mí es igual el amigo ¿es bueno o es malo? depende de lo que yo haga de él y uno pensará no pero también puede claro es que el otro el amigo también es hombre aquí ya ha complicado la cosa el cuchillo no es tarea de sí ya se vencía un momento vamos a ver el cuchillo es lo que yo hago de él pero el amigo a lo mejor soy yo lo que él haga de mí en vez de ser él lo que yo haga de él pues soy dos humanos complica la cosa pero desde tu lado el amigo es lo que tú hagas tú puedes valerte para mal de tu amigo y puedes valerte para mí incluso puedes convertir el amigo de malo en bueno o de bueno en malo bueno entonces todo el mundo en torno a mí la grandeza del hombre no lo que le da el que dice la grandeza de cada uno en el que dice todo el mundo en torno a mí es un correlato ¿qué quiere decir? que es lo que yo haga de ello y esto quiere decir que si me quejo de ello estoy diciendo cuando que yo manejo mal un correlato esta cochina política esto va contra ti hazla bueno que puedes no me digas que no que puedes que puedes esto hablaremos ahora este cochino siglo XX yo nací para el siglo XIII es un correlato siglo XX haz lo bueno que puedes es que tengo piensa lo que quiera lo que quiera un padre es insoportable haz de él recordándote que es hombre pero haz de él lo que quieras compórtate de forma que tu padre que te estorba déjale ser un estorbo lo puedes lograr cuando ya vamos a hablar del correlato ahora ya puedo hablar del envoltorio lo primero los ismos aquí han puesto las chicas el consumismo el fanatismo el egoísmo todos los terminados los incrementos en ismos los latinistas o los filólogos los incrementos en ismo ismus en latín empezaron siempre siendo despreciativos porque son tendencias multitudinarias esto que quiere decir multitudinarias significa poco humanas deshumanas o despersonalizadas empecemos hoy en día están de moda los ismos tendencias despersonalizadas y despersonalizantes no lo perdáis de vista si estamos de vuelta de las ideologías ideologismos está muy bien que lo estemos tener cuidado con las ideologías el año pasado hace dos años apareció por aquí en España digo una mala versión de lo que los americanos llevaban hacia ya cuatro o cinco años la New Age se habló hoy todavía se habla ya no tanto es curioso ha durado la onda ha durado un año New Age significa primero una inmensa y tremenda protesta contra el religionismo muy bien hecho contra la religión no diría lo mismo contra el religionismo está muy bien contra politicismo contra partidismo contra eso está muy bien la New Age ahí tiene ventaja los sismos hay que lo especial no funciona estamos entrando en la época de la personalidad también se puede decir personalismo ya lo sé de la personalidad en la medida en que nos acerquemos a la verdad lo que ahora se llama personalismo se llamará personalidad pues la personalidad es individual es personal y el personalismo es multitudinal no fiarse de ismos en todas las esquinas de la tierra y del mundo hay sacamuelas ahora y ofrecen todos las inmensas ventajas de esos productos y te dicen ahora no critico ahora solamente señalo con el dedo apúntate al yoga que te curará acércate nada más pero acércate con crítica apúntate a nuestra secta que te va a dar la solución sed críticos sectarismo es peligroso y a veces incluso suicida y a veces multitudinal ahora mismo en Ucrania han estado a punto de tener un fracaso sectario religioso cuidado con las promesas de los sacamuelas en una época de crisis como la nuestra como todo está en crisis y desconfiamos de todo siempre están los aprovechados que ofrecen su mercancía en la esquina y lo curioso es que todo el mundo se lo cree la New Age empezó justamente denunciando esta situación tener cuidado no digo a que os habéis de apuntar no lo diré pero sea una cosa a la construcción seria de vosotros mismos no engañéis a nadie y muchos de los que venden en las esquinas están vacíos de sí y por esto acuden a los sismos los sismos rellenan los agujeros de sí que uno tiene y eso no rellena los agujeros de sí se llenan de sí pero no de ismos que al final lo que hacen es desengañar y nos tienen desencantados o desfondados que es lo que dice que es el hombre actual nos han prometido tantas cosas y al final no nos dan nada estamos desencantados hay mucha juventud desencantada supongo que lo sabéis por compañeros que entendéis no os apuntéis tampoco al desencantismo porque tampoco lleva a ningún sitio bien en los momentos de crisis siempre sale gente aprovechada que ofrece soluciones para todo acercaros a ellos si os parece olerlo probarlo pero tened valentía para dejarlo aunque estéis dentro porque la solución si es lo que han hecho algunas religiones como la cristiana a veces la solución que se presenta como solución dada fuera de ti nunca es solución mira si es fácil ven que yo te conduciré a la salvación te decía el cura eso no es cristiano no la salvación es obra de uno mismo y de la gracia de Dios en uno mismo lo ves y hoy te dicen ven con nosotros que te salvarás ven con nosotros que tenemos la solución todo aquello que sea una solución dada y servida fuera de ti no la aceptes a menos que el que está fuera de ti te diga la solución está dentro de ti a eso le puedes escuchar pero es lo que te dice el de fuera de ti te dice que la solución está dentro no hay fuera del hombre nada tan grande como el corazón del hombre si ganaras el mundo y al ganarlo supieras un agujero dentro de ti sales perdido de que le vale uno ganar el mundo entero si pierde su ser no conoces la frase es redonda con lo cual se proclama la grandezza del hombre que creo que hay que subrayar en este momento de que vale ganar el mundo entero supón que te ponen la bolita del mundo entero en la mano y la puedes parcelar a 25 mil pesetas del metro cuadrado te das cuenta de lo que han puesto en tu mano los billones de billones de dólares tienen en la mano si esto coincide con un descuido dentro de ti sales perdido dentro de ti hay más riqueza en cualquier rincón de ti hay más riqueza que en la bola del mundo entero bueno primera cosa que quería decir pues en los momentos de crisis todo el mundo tiene la solución de lo mismo que decir que nadie la cree la solución está dentro de ti el reino de Dios vive dentro de ti no lo perdáis el reino de Dios sea lo que sea la trascendencia lo que tú deseas el futuro que esperas lo que quieres construir está dentro de ti el reino de Dios la totalidad está dentro de ti estos son los ismos por un lado cuidado con los ismos suelen ser evasivas suelen ser transfugismos que pasas al otro que vas con el otro no lo hagas el único ismo que podría aplicar sería el sui-ipsismo en la trascendencia sui-ipsismo el ser-imismo el sui-ipsismo de uno eso sí funcionaría lo demás segundo además de ser de ser escapatorias ser evasivas deserciones los ismos además sostienen una cosa muy seriamente mala ¿qué es lo que sostienen los ismos? que la solución la posee alguien no la posee nadie ¿por qué? en el sentido transitorio la solución de uno está en construirse así pero la solución del mundo no la posee nadie porque en la medida en que el hombre crece dentro de sí crecen los deseos del hombre fuera de sí es decir que la sociedad perfecta y el mundo perfecto no lo ofrece nadie porque en la medida en que crece el hombre la sociedad crece también por eso no creáis que hay solución cuando tengáis inventado vuestro mundo tendréis que inventar a otro por eso no hay que llorar sobre el mundo viejo que se hunde ya ha dado su fruto ya ha cumplido su misión Europa ha sido gloriosamente la dueña del mundo y maestra del mundo durante siglos con muchos errores pero con muchos aciertos se puede morir en paz la criatura de Europa que no conocemos todavía pero que está aquí está aquí como están y como será la criatura de Europa ha nacido ya está aquí no nos maravillemos de que eso se hunda si hay que añadir una cosa os quiero decir lo que dice ya me parece el primer día las cosas van a peor no hacía falta decirlo verdad e irán a peor lo que uno lo que uno sospecha o mal piensa es que bueno o que estamos gobernados por incapaces o que nos toman el pelo no es verdad que poseamos la solución de la economía no es verdad se nos va de las manos no se arreglará por el camino por donde vamos Peter Drucker en las últimas realidades dice que el futuro que ya está aquí camina por un camino que no conocen ni los políticos ni los economistas ni la cultura ni los predicadores eso va contra al mundo lo que es importante es el mundo ya ha tomado un rumbo y al margen como morenas laterales quedan los políticos los creyentes digámoslo así para darnos prisa los creyentes los políticos ya están marginados no van por ahí las aguas fíjate por favor debéis saberlo por eso no os apuntéis a según qué cosas la economía los economistas de hoy que son los mejores de la historia esto nos honra el mundo actual tiene los mejores economistas de la historia y sin embargo no poseen la solución lo cual quiere decir que nosotros somos mayores de la historia eso es lo que se quiere demostrar estamos en un momento privilegiado de la historia y hemos de mirarlo con dolor nos va a costar sufrir pero con con gran ilusión el futuro es nuestro y entonces los economistas lo mejor de la historia no poseen la solución no la poseen cuando se estabilicen las cosas vendrá una economía absolutamente nueva ni keynesiana ni cosas absolutamente nueva que será adaptada a una situación social que el hombre habrá creado vosotros habréis creado y vendrá también luego una cultura que no será la pasada que se adaptará y trabajará con el hombre que vosotros habréis creado y vendrá una religión una forma religiosa o formas religiosas formas de cristianismo en nuestro caso que se adaptarán y serán para el hombre que vosotros habréis creado pero que los de hoy no tenemos en la mano nadie sabe cómo será el catolicismo cristiano dentro de 50 años no sabe nadie pero el secreto lo poseemos todos todos aquellos que trabajamos en nosotros para ser nosotros estamos dándonos la llave del cristianismo así que ni la religión ni la cultura no tienen la solución por eso las cosas como el mundo se hunde tiran cada día hacia el otro hay que pegar a llevarse las manos a la cabeza es mentira si habían dicho del 93 que habíamos tocado fondo venga mira ni el 94 ni el 95 lo que pasa es que a lo mejor estando tan hundidos ya empezamos a remontarnos sin darnos cuenta pero en una dimensión desconocida es decir que a lo mejor nos estamos remontando ya cuando nos da la impresión de que nos hundimos qué curiosa es la historia y es posible que lo mejor esté entre nosotros cuando parece que estamos viviendo lo peor esa es la esperanza y la alegría que debe tener un creyente dentro de nosotros así que no hay que apuntarse a recetas fáciles el gobierno nos lo va a arreglar no el gobierno del bienestar ya ha fracasado no hay bienestar y ahora dicen que las pensiones cuando tengamos 50 años no en este régimen no se podrán pagar vuestras pensiones los valles ya estaréis en otro que seguramente las pagarán pero en este no se paga no lo dudéis se rebajarán cada vez más esto se hunde cuando lo decimos sin tocar detalles no se nos entiende esto se acaba Europa se acaba se llama una crisis ¿qué es una crisis? la gente no lo piensa cuando tú tienes una casa sobre 12 columnas y se rompe una eso es un problema ¿bien? se rompen dos son dos problemas se rompen tres son tres problemas la casa quizá a lo mejor ya se mueve un poco se mueven seis columnas de las doce son seis problemas la crisis viene cuando las doce columnas se rompen entonces no hay forma de mantener la casa esto es una crisis y la gente habla de crisis constantemente pero que dice oye yo no esperaba jamás que el gobierno llegara a conducir a esas o si estamos en crisis esto va incluido en la crisis yo no esperaba jamás que la religión llegara a ser tan no sé tan despreciable tan poco testimonial como es la religión si estamos en crisis eso es la forma de la crisis crisis es la totalidad de los valores que se remueven todos todos y estamos en crisis dicho esto viene la parte positiva una vez que el hombre ha entendido que todo es correlato si él construye por dentro la parte positiva es que todo esto que he dicho que no tiene solución que irá a peor que es una crisis que son las doce columnas que se mueven digo que es un correlato será lo que tú quieras y es bueno estáis en un momento yo ya estoy demasiado pasado pero estáis muy bueno en un buen momento para ver esta verdad fíjate acabo de decir que la digamos la oficialidad de la religión nos va a dar la solución que el gobierno o los gobiernos del mundo no van a dar la solución que las recetas económicas no van a dar la solución que la cultura que manejamos no es la solución porque se hunde ¿qué quiere decir todo esto? traduce por correlatos todo esto que se hunde es un correlato ¿y eso qué significa? que tú harás de él de ello lo que quieras ¿y eso qué significa? que por malo que sea tan malo que no tiene solución tú en la falta de solución encontrarás la solución no tiene solución del gobierno ni de la iglesia ni de la cultura ni de la economía pero tiene solución en ti por eso el mundo que viene no estará resuelto desde arriba por decretos gracias a Dios estamos quizás superando por eso digo que sois benditos en este momento bienaventurados estamos superando una etapa de la humanidad en la cual la autoridad daba las soluciones y vosotros entráis en una época en que la autoridad dará soluciones si quiere si le parece pero las soluciones de verdad vendrán del hombre mira se reunían doce tontos y el jefe de los doce decretaba que la sociedad de los doce era lista y se llamaba una sociedad lista y funcionaba como lista eran doce tontos por decreto por decreto se decreta que España es franquista si España no es franquista todo el gobierno de Franco no la hace franquista ahora lo descubrimos y esto es un paso formidable la autoridad tiene sus deberes pero no pone etiquetas porque las etiquetas las pone el hombre y en una sociedad donde fueran cinco mil millones los malos y yo solo fuera bueno yo solo ya impido que se pueda decir que la sociedad del mundo es mala con que haya uno bueno la sociedad no es mala no se decrecan estas cosas parten del corazón de los dos digo que tenéis privilegio porque os dais cuenta de que todo aquello que podéis emprender dentro de vosotros en vuestra propia construcción es la solución del mundo que vive en el mundo pasado no era solución no en el mundo pasado pero tú podías hacer gran cosa te construías a ti pero esto podía no repercutir en el mundo porque las autoridades la economía la distribución de la riqueza y del trabajo no permitían no permitían en barreras que el tesoro que tú llevabas dentro se expandiera y colaborara a la felicidad del mundo no se podía hacer entramos en una época en que la autoridad el gobierno la iglesia no podrá impedir que la riqueza de uno invada la situación mundial pero si esto es así viene el tercer punto no hemos salido del correlato el correlato es muy mal y será peor darle las vueltas el año que viene será peor que esto bueno entendámonos bien pero si digámoslo así y el 95 peor y el 96 peor sobre todo en el sentimiento sentiremos claro que la casa cada vez se hunde más que la cabaña se le lleva el agua de las 12 columnas eso ya no sostiene nada claro ya lo sentiremos más pero segundo este es un correlato desde dentro el hombre que se construye primero sentirá que todo se hunde cada vez más esto es lo que estoy diciendo y no sentirá pero sabrá que quizá este hundimiento coincide con un crecimiento que él todavía no ve eso es lo que sabe el hombre y ahí está la felicidad del hombre no en lograr que el gobierno que venga sea mejor que este fácil verdad que se dice demasiado tradición a lo mejor ahora cuando caiga el socialismo no seas ilusión no no y además para qué para que te lo den hecho y tú sigas rastrándote la barriga para qué ¿ves? gracias a Dios el gobierno que venga lo hará igual de mal y el otro que venga lo siga haciendo igual de mal gracias a Dios porque llegaremos a la conclusión y diremos es que lo que no hago yo no lo hace nadie ahora ahora es decretado como yo lo que no hago yo no lo hace nadie para eso estamos hoy estamos para que nos hagan las cosas lo que no hago yo no lo hace nadie yo que he dicho este correlato y el ser del hombre ahora sí que hago una alusión a la esperanza cuando el hombre por dentro es un agujero con que se llena intentar meditar un poco en un segundo cuando el hombre por dentro es un agujero un desengaño un descalabro una construcción no realizada cuando el hombre por dentro es un agujero con que se llena le da una respuesta con ismos no bueno pues con fijaros la época que terminamos ha creído que el agujero aquello que el hombre no es se llena con un buen régimen un gobierno lo dice la gente la iglesia tiene problemas formidables ¿verdad que sí? ¿y qué decimos nosotros? ¿y el papa qué hace? ¿y por qué no la regla? esto viene del siglo pasado de la época pasada ¿y los curas qué hacen? ¿y qué hace el obispo? ¿qué está cobrando? no nos damos cuenta de lo triste que es afirmar cosas así el agujero que el hombre lleva dentro no lo puede llenar cuando decimos que sólo Dios llena el corazón del hombre queremos decir esto la construcción del hombre es una construcción hacia el infinito es decir a cada golpe de martillo que yo doy dentro de mí para mí Dios llega un poco más todo crecimiento del hombre es un crecimiento de Dios en el hombre todo llámese a Dios lo que se quiera y sea Dios lo que se quiera el reino de Dios está dentro de ti mismo luego el agujero que el hombre es dentro no se suple con nada esto lo acabamos de descubrir es caliente todavía lo acabamos de descubrir no hay que invocar más las autoridades las autoridades que hagan lo que les toca pero no seamos tan humildes que digamos no a mí un buen gobierno arreglaría mi problema se hace muy pequeño no mil buenos gobiernos no pueden arreglar mi problema el problema de hoy del mundo no es de los gobiernos que son ineficaces pero ¿por qué son ineficaces? porque los hombres no somos hombres eso es todo y un gobierno de sabios sobre un pueblo de idiotas no puede hacer nada esto es llamar idiotas no esto es llamar grande al hombre un gobierno de sabios no puede salvar un hombre así es el hombre y así es de grande y me pregunto en el final sería sintético pero un poco acerido me pregunto la juventud de hoy lo sabe y lo practica no hay una zona de la juventud de hoy que se va pero se va se va al galote se va primero porque pasa hay que pasar a ver una solución pasar pero sistemáticamente no se va porque pasa pasa como usted no tiene solución como los gobiernos es que está en descalabro al propio interior tú pasas ¿de qué? pues esto de jefes de gobiernos de carrozas debe pasar claro que has de pasar pero ten en cuenta que has de pasar porque tú tienes sobre ti tu responsabilidad pasa de gobiernos no pueden hacer lo que tú puedes hacer los gobiernos bien primero una juventud que pasa segundo una juventud que además de pasar se va más lejos por ejemplo el escapismo de ver cine de ver televisión de por ejemplo el escapismo del alcohol o por ejemplo el escapismo de las rocas son escapistas y esto no el hombre que se construye a sí mismo ha de saber que por aquí no se construye por mucha razón que tenga el que se droga para decir es que yo me voy porque esto es un asco por mucha razón que tenga no se construye así te has cuenta irse no coincide con construirse esto es gravísimo y además en la juventud es más grave porque si los viejos se van aunque sea la droga que no se van y ya tenemos si los viejos se van se van los viejos los que tienen cuatro días de vida de futuro perspectivas si se van los jóvenes se va el futuro pero se va el futuro esos jóvenes deberían pensar en la responsabilidad que les podría pedir si sobreviven la sociedad de mañana la vuestra la que vosotros construyáis les pedirá cuentas a todos los objetivos de hoy como se pide cuentas después de una batalla a los que se pone una guerra ganada a los que se han ido de la guerra así no se logra nada pero pensad también que los que se van he dicho que son los de la droga los de... bueno quizás podríamos endulzar un poco la píldora con aquello de Marcuse que es muy bonito ¿verdad? pero tampoco hay que caer en ella ya no habréis alcanzado a leer el Marcuse del hombre unidimensional seguro este Marcuse del hombre unidimensional era el libro que llevaban en el sobaco los de la revolución del mayo del 68 en París y el hombre unidimensional dice es terrible Marcuse dice dirigiéndose a la juventud que él conoció en California es un alemán como sabéis exiliado en Estados Unidos y dice a la juventud la sociedad que os ha engendrado vuestros padres vuestros maestros vuestros gobiernos no tienen la solución hasta aquí estamos de acuerdo lo hemos visto ¿verdad? que bien pero el libro es del 58 o 59 el hombre unidimensional los gobiernos los padres los dirigen los maestros no tienen la solución y no la tienen pero vosotros no la vais a encontrar la juventud no tiene salida dígate si hay que escapar estampida no tiene salida porque los padres los gobernantes y los maestros tienen un sistema que se llama la escuela la universidad la escuela en el cual se han ingeniado de tal manera para lograr que cuando salgáis por la otra parte del tubo de la universidad salgáis como ellos adaptados a su sociedad no vais a arreglar el mundo jóvenes no pasa pensado si la escuela está meditada y pensada por los mayores para que los que entráis en la escuela al salir salgáis afectando la sociedad no mal que no ha sido así esto tiene casi 40 años lo que digo no ha sido así pero si que ha sido así lo que decía Marcuse a continuación no tenéis solución no tenéis solución porque la sociedad es tan tan matadora del hombre que os va a fabricar de tal manera que cuando salgáis de la escuela salís adaptados a lo que los mayores quieren y no vais a hacer ninguna revolución pero sin embargo os quiero decir que el hombre unidimensional que es el de nuestra sociedad no se conforma decía Marcuse el hombre es bidimensional el hombre es unidimensional está muerto es nuestra sociedad está muerta se muere el hombre es bidimensional porque el hombre para vivir ha de oscilar entre dos polos bidimensional dos polos que son el deseo y el logro está bien pensado era filosofo pero además estoy en Berlín y en buena escuela el hombre para oscilar y él lo decía como esencial decía esto no es el hombre del siglo XX es el hombre la ontología del hombre el ser del hombre el hombre para ser hombre necesita oscilar entre dos polos el deseo y el logro el hombre por tanto se realiza tanto fijaros que bien para vosotros o para el futuro el hombre se realiza tanto por lo que desea como por lo que logra